¿Cómo está la evolución del consumo de carne? Trabajar sobre el consumidor final en dos aspectos, en una parte en lo que es el aspecto higiénico-sanitario para evitar que la gente tenga algún problema de salud por el consumo de carne, que generalmente nosotros hemos diagnosticado que los problemas que aparecen de salud relacionados a la carne es por un mal manejo de lo que es en el hogar, así son pocos los problemas que aparecen en restaurantes o en centros de hoteles y eso, generalmente los problemas asociados a la carne son por un mal manejo que hace la gente en el hogar. Y por otra parte, con eso contamos acá con el chef Álvaro Verderosa, que son las opciones culinarias y los manejos que hace la gente en la carne previa y en la elaboración de platos preparados. Ahí nosotros tenemos que el uruguayo tiene determinadas características culinarias que de repente no son las adecuadas, entonces asesorar en esos aspectos al consumidor, INAC lo ha considerado importante. Comenzando un poco con la parte de volúmenes, nosotros tenemos hace unos años que la parte de volúmenes dentro del consumidor se ha estabilizado, acompañado de un aspecto económico que Uruguay ha tenido unos años de estabilidad económica, los volúmenes de consumo de carne han estado también estacionados. Estamos en un consumo de carne vacuna de 60, 58 kilos, que es un consumo que es alto a nivel mundial, es un consumo que nosotros consideramos que es apropiado, nosotros hablando con nutricionistas, hablando con gente relacionada a la salud, es un consumo que nos aporta un nivel proteico adecuado, la carne aporta un alto nivel de proteína de muy buena calidad, entonces con ese nivel de consumos aseguramos que no haya una falta de aporte proteico a la sociedad. Después, en el último periodo referido a carne vacuna, este año hemos notado una reacción, una retracción muy leve del consumo, pero que ha sido suplantada con otras carnes, la carne de cerdo y la carne de aviar han tenido una evolución favorable en el consumo, o sea, estamos suplantando una proteína con otra, o sea que desde el punto de vista nutricional no vamos a tener problema, desde el punto de vista de las cadenas, hay cadenas que son más favorecidas, hay cadenas que son más monofavorecidas, y eso está relacionado sumamente a la parte de precios. Una cosa favorable de las carnes es que todas las carnes han tenido, en lo que va del semestre del 2015, han tenido una evolución por abajo de lo que es el IPC, o sea, en términos reales, la carne ha bajado su precio. Eso, de repente, al consumidor le puede llamar la atención porque se promociona mucho a nivel de prensa cuando la carne sube, pero la carne ha tenido oscilaciones de suba y baja, y en lo que va del año ha subido sobre un 2,8%, y si lo comparamos con el IPC, el IPC anda alrededor de entre el 5 y el 6% de suba. Entonces tenemos un 3% de baja de precio real de la carne, o sea que hoy, si lo comparamos con el IPC, lo comparamos con otros productos, estamos comprando más carne que hace 6 meses. Y eso se ha repetido en todas las carnes. La carne aviar ha sido la que ha tenido mayores oscilaciones, hay momentos que ha subido, por un problema de coyuntura económica, un problema de stock, de oferta y demanda, ha tenido más oscilaciones, pero todas las carnes se han estado por abajo. Lo que sí nosotros hemos tomado referencia de hace 10 años, nosotros venimos conformando una canasta de consumo de qué es lo que prefiere el público uruguayo. Y ahí lo que vemos que ha tenido una evolución. Hoy por hoy, la carne picada es el producto que está más consumido por el uruguayo. O sea, el uruguayo prefiere a todo nivel, y nos llamó también la atención que a nivel del interior también aparece la carne picada como un producto más demandado. Hoy, si nosotros hacemos una evaluación, después Álvaro más o menos va a ahondar más en eso, ¿qué es lo que más valora el consumidor? Nosotros creemos, y las encuestas que nos dan, que las dos cosas más favorables que encuentra el consumidor al comprar carne, al valorizarla, es la tarneza y la facilidad de uso. Esas dos cosas las está brindando hoy la carne picada. Entonces, la facilidad de uso, de hacer distintas preparaciones culinarias, y lo que es tarneza, que en carne picada, es una carne que por su proceso, no presenta dureza la masticación, son los dos productos que son más demandados. En referencia a un poco a lo que se hablaba de la parte de inocuidad, INAC está haciendo hincapié en lo que es el consumo de carnes que provengan de establecimientos faenados. Hay varios mitos que maneja la gente que asocia mucho lo que es el producto artesanal, el producto casero, a un producto de mejor calidad. Eso, en lo que es carne, está completamente erróneo. Nosotros, una carne que ha sido faenada en un establecimiento frigorífico, tiene inspectores veterinarios que revisan lo que es la parte de inocuidad, que revisan animal por animal. Una faena es una autopsia sincronizada del animal, donde se están revisando todas las posibles alteraciones que pueda tener esa carne. Después esa carne se transporta en vehículos que tienen un proceso de aislación hacia la cadena y equipos de frío que mantienen la temperatura. Y eso después se comercializa en una carnicería que tiene sus requisitos, siempre basados en lo que es la parte higiénico-sanitaria, para conservar esa inocuidad que proviene de la planta de faena. Nosotros, en un producto artesanal, primero el propietario de ese animal que lo faena, no tiene la capacidad para dictaminar si ese animal está sano o no está sano. Después, aunque tenga muy buena voluntad, ese animal de repente es lavado con un agua, que proviene de un pozo, que de repente está al lado de una fosa séptica, que está contaminado y el productor no lo sabe. Después, es imposible que mantenga la cadena de frío, porque los manejos que se hacen de esos animales son... De repente se faena el animal, se deja oriando al aire libre, entonces tenemos toda una serie de contaminantes que ponen en riesgo lo que es la salud pública. Nadie dice que de repente al comer un lechón, un cordero, viste que faenado en un establecimiento rural, nos vamos a enfermar, no. Pero no podemos garantizar que eso no pase. Eso sí aparece en lo que es una faena controlada y viendo todos los carriles normales, terminando lo que es el consumo de carnicerías. Después, dentro de lo que nosotros llamamos tips, los manejos de lo que es el ama en casa con referencia a la carne hasta llegarse a su cocina, hay errores muy comunes que vemos nosotros. El primer error es que nosotros vamos a un supermercado y lo primero que hacemos es ir a la carnicería porque hay más gente, compramos la carne y después esa carne la paseamos 20 minutos por todo el supermercado. Después de eso va a una valija de un auto que en verano tiene 40 grados, las transportamos. El arma más grande que tenemos nosotros para defender lo que es la multiplicación bacteriana es la cadena de frío. Entonces hay que conservarla. Si usted va a un supermercado, lo último que va a comprar es la carne 5 minutos antes de pasar por la caja. Otro error común, de repente vamos a un balneario a 200, 300 kilómetros y le compramos la carne al carnicero que le tenemos confianza. Esa carne viaja de repente 2, 3, 4 horas a 40 grados dentro de la valija de un auto. O sea, todos esos tips es lo que en la página de INAC estamos promocionando y tratar de, con esto, evitar lo que son las enfermedades porque generalmente tenemos una falencia acá en lo que es el relacionamiento con salud pública que no aparece en estadística de lo que son las enfermedades causadas por los alimentos. Pero sabemos que existen y generalmente nosotros esas diarreas que nos aparecen, esos vómitos o le echamos la culpa a lo que tomamos o le echamos la culpa a lo que cayó mal y generalmente son infecciones intoxicaciones alimentarias por un mal manejo de lo que es la cadena de frío. Yendo un poco ahora a la parte de calidad le paso un poco a Álvaro tenemos el Uruguay en sí la falencia que nosotros, se cree el uruguayo que sabe mucho de carne, ¿no? Y el uruguayo está bastante desprotegido en el sistema que cuando nosotros vamos a una carnesería es poca la información que tenemos referente a lo que vamos a comprar, ¿no? Entonces, de ahí es importante que nosotros le demos consejos desde el punto de vista de, al estar parado frente a una carne cuál es la opción de compra más favorable según la preparación culinaria ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahora le dejo con el especialista en eso. Hola. ¿Qué tal? Bueno, siguiendo un poquito la línea de lo que venía diciendo Gabriel lo que vamos a hacer nosotros en estos días es un poco dar desde el conocimiento información en realidad al uruguayo promedio si bien creemos saber todo de carne al momento que le preguntamos lo apuramos un poquito le decimos bueno ¿en qué te basás para elegir un corte de carne? Simplemente yendo, por ejemplo a lo que hacen todos los domingos en la casa la gran mayoría de los uruguayos que es un asado y ahí se hace silencio no saben qué contestar le decís en base a qué o sea la carne es un producto ¿no? para un chef la carne es un producto y para seleccionar ese producto uno tiene que tener conocimiento de qué es el producto cómo cómo se transforma el animal faenado en carne que va a ir a nuestro plato entonces un poquito la idea de esto de traer la cocina a la rural del Prado y de hablar con la gente no es justamente como se hace habitualmente una demostración de cocina donde el chef se para acá atrás y dice vamos a hacer una receta como siguiendo la del librito acá lo que queremos generar es un ida y vuelta un debate con la gente que la gente consulte pregunte y aprenda ¿no? ¿por qué elegimos la información? la información en el corte cuando uno se acerca a la carnicería y ve los cortes expuestos en la carnicería ¿cómo? ¿en qué se basa en qué se basa uno para elegir este corte sí y este corte no? ¿por qué este asado que lo compramos por ejemplo en la misma carnicería uno es tierno y a la semana siguiente el otro está duro entonces con toda esa información entendiendo el producto lo que lo que sucede desde la faena hasta el momento en que lo llevamos a nuestra casa pasando justamente por lo que describía Gabriel heladera transporte tiempo de maduración cuánto se faenó todo ese tipo de cosas es lo que le vamos a acercar a la gente y generar un debate y que se lleven algo que se lleven esa curiosidad de investigar un poquitito más en un rato que puedan estar acá en la rural no van a saber todo pero sí empezar a educar al consumidor a tener un consumidor más exigente a tener un consumidor que se atreva a ir un poquito más a justamente lo que estaba hablando Gabriel o sea que hay vida más allá de la carne picada que solamente hay que conocer un poquito más el producto para saber cómo ir desarrollando una cocina yo qué sé más dinámica en la casa una cocina que sea más atractiva que use los sabores yo sé que hoy por hoy el factor tiempo es complicado pero hay herramientas hoy también como para facilitar las cosas entonces es un poco eso traer la cocina a la rural al público general y decirles a todos qué quieren saber cuáles son las dudas que se les presentan a la hora de seleccionar el producto y ayudarlos a ir guiándolos y a despertar curiosidad un poquito también yo les decía ahora esto de estar acá frente a ustedes que a mí no me gustaba tanto el tema de dar una charla sino de generar de generar preguntas y generar un debate poner en el tapete el tema carne qué sabemos los uruguayos de carne y bueno que nos vayamos con eso en la cabeza eso por supuesto pero muchas veces se ha perdido mucho el tiempo y la cercanía con el que nos provee hoy por hoy uno va a hacer las compras salió del trabajo va 15 minutos quiere salir corriendo agarrar las cosas y salir y solucionar la comida en un rato entonces esa distancia que hemos tomado con el producto nos va alejando de tener la posibilidad de comer de otra manera o sea además hay un tema que tiene que ver con el este con cómo nos alimentamos qué estamos comiendo y qué nutrientes llegan o sea no solamente no comer por llenar espacios y de calorías vacías sino también el tema nutricional es importante ¿en general con qué tipo de calidad de carne que encontrarte? y con de todo o sea hay un poco de todo el profesional hoy por hoy por ejemplo yo qué sé yo en mi restaurante generalmente compro carnes envasadas al vacío la ventaja que y lo primero que tenés es mucha información ¿no? o sea en la etiqueta tenés la información sabés fecha de faena fecha de envasado y bueno y ahí vos podés jugar con otras con otras cosas ¿no? por ejemplo con la maduración si yo tengo un corte envasado al vacío sé cuántos días tengo por delante para que esa carne alcance el punto óptimo para poder servirla ¿no? no es lo mismo un bife ancho con tres días de envasado que uno con 45 días de envasado y ahí se explican muchas de las cosas que cuando uno consume un corte y dice cómo esto está duro y es tan tierno y bueno y ahí hay un proceso que se explica desde el conocimiento del producto sencillo o sea acá estamos hablando de un proceso de maduración que ocurre en las carnes envasadas al vacío por determinado proceso físico y químico y que en determinado tiempo llega a su punto de máxima calidad y después empieza a decrecer entonces eso es lo que queremos acercarle a la gente esa curiosidad que pregunten y que nos digan por qué es esto y eso depende mucho también del gusto de cada uno y por eso digo que es bueno educar y generar curiosidad ¿por qué? porque por ejemplo a mí me puede gustar una carne madurada 45 días porque los sabores que se desarrollan son los que a mí me agradan y el punto de terneza de la carne es el que a mí me agrada pero ahí uno también en su casa experimenta a uno le podrá gustar con 60 70 y yo qué sé hasta llegar a los 100 días y otros no tanto porque empiezan a aparecer sabores secundarios que capaz que no son los deseados en ese caso pero hoy en el mundo es moneda corriente el tema de la maduración de la carne hoy la carne haciendo determinadas diferencias se maneja como si fuera un vino el vino cuando se hace hay que esperar el momento óptimo para consumirlo hay vinos que llegan a su momento óptimo en un punto y después empiezan a decrecer hay otros que a lo largo de los años por sus características llegan al punto óptimo y van mejorando año a año bueno la carne también es como el vino en eso o sea vas a ir desarrollando determinados sabores y determinadas características a medida que van pasando los días y hoy en el mundo se utiliza o sea la maduración al vacío maduración en seco o sea hay montones de maneras de ir dándole mayor variedad a la gente ¿no? ¿Hiciste algún tipo de certificación de la comida de la parte final? un segundito que vale no lo que partimos desde el punto de vista higiénico-sanitario todas las carnicerías tienen que estar adaptadas a un reglamento donde se asegura que no haya problemas y no cuidan ¿no? después no hay otro tipo de certificación quiero el hecho de que como está tan avanzado el tema de trazabilidad en Uruguay bueno nos estamos destacando un poco por eso en el mundo ¿qué posibilidades existirían de que en realidad uno entre a una camisería que sepa la trazabilidad de la carne ahí quería aclarar dos o tres puntos de repente la pregunta que se hizo hoy de que carne nos encontramos dentro de una carnicería hoy es uno de esos mitos también que nosotros estamos tratando de arribar que la mejor carne va para la exportación y lo peor el sobrante queda acá para Uruguay hoy lo que es la presentación de media reya casi no se trabaja se trabaja casi todo en corte entonces hay mercados que demandan determinados cortes con lo que es el rampanlón el lomo el bife el cuadril que va para la comunidad europea pero ese mercado de repente el asado no lo lleva seguro nosotros para la Unión Europea el asado no se exporta entonces el asado que nosotros estamos comiendo hoy es del mismo animal y tiene las mismas características que el lomo y bife que estamos mandando hacia la comunidad europea o sea que la calidad que se encuentra acá en el mercado uruguayo es muy buena ahí nosotros tenemos la diferencia hay carnicerías que trabajan con vaca hay carnicerías que trabajan con ovillo eso está reflejado en el precio y está reflejado en la calidad de la carne que los uruguayos tienen que aprender a diferenciar el problema es que el 80% acá de la carne uruguaya se vende sin envase entonces ahí nosotros estamos completamente indefensos como consumidores uno va a una góndola en el supermercado yo a veces me río porque de repente vamos a un restaurante estamos tres horas eligiendo un vino y de repente después decimos traemos un churrasco porque es eso nosotros al comprar la carne o al pedir la carne en un restaurante no sabemos si estamos comprando vaca si estamos comprando novillo si estamos comprando hereford si estamos comprando lando esas son las cosas que favorecen lo que es el etiquetado el etiquetado acá en Uruguay hay determinada información que la está brindando la parte de trazabilidad dentro del mercado interno hasta que la carne toda no sea envasada nosotros vamos a perder identidad digo porque la carne cuando entra el carnicero la despieza y ahí ya estamos perdiendo toda referencia nosotros nosotros vemos de repente de repente una pistola y tal y sabemos si es un ovillo una vaca ya después ese grife en la góndola lo mezclan con una vaca y aparece toda la carne al mismo precio eso es un problema que tenemos de la parte de comercialización que la carne siempre acá se comercializa en Uruguay si nosotros vamos por ejemplo en el etiquetado en Chile por ejemplo en un país que nosotros supimos exportar carne era exigencia que en la en la etiqueta de la carne aparece la edad del animal aparece la calidad del animal todo eso que no es obligación ponerla en la etiqueta de Uruguay acá en la etiqueta de Uruguay lo único que te dice es quién la faenó y cuál fue la fecha de faena y después de ahí no tenemos más información es un problema también que no hay un marketing que no hay un interés de repente de la industria frigorífica en promocionar su producto porque si nosotros vamos yo siempre digo uno asocia calidad a determinado producto no es lo mismo comprar la carne de determinado frigorífico que de determinado otro por las características que tiene hoy eso si no es una carne empatada nosotros no tenemos ni idea quién es el proveedor de nuestra carnecería o sea esa es un poco una falencia que tiene el uruguayo con respecto otra cosa que quería aclarar con respecto a de repente a lo que es la carne picada ese tipo de cosas es un problema la carne picada porque están desapareciendo de la zona de bajo poder adquisitivo los cortes accesibles o así lo que eran los que eran años que están en la parte carne saben que antes el matambrillo una de golladura un garrón se encontraba hoy eso no lo encontrás en las carnicerías porque una manera que tiene el carnicero de agregar valor es transformar todo eso en carne picada el agregado de valor es muy favorable para la cadena para el comerciante pero el consumidor no porque el consumidor está pagando de repente más caro un producto de carne picada que tiene un porcentaje más alto de grasa que un pecho que un brazuelo entonces desde el punto de vista nutricional ahí estamos teniendo un problema ¿Alguna otra consulta? Básicamente yo es por una que usaba y por una góndula ¿Cuál es el ideal? Ya sé sin ser un conocedor ¿Cuántos días tendréis la maduración? Ah, con respecto a maduración eso la maduración hay dos cosas que es en lo que repercute en la carne por una parte la terneza y por otra la formación de sabores la terneza está demostrado que a partir de los 8 o 10 días no hay una evolución muy grande o sea que la carne después de faenada entra en un rigor mortis que es otra de las cosas que es otro de los mitos ah sí me comí el corderito recién faenado el corderito recién faenado está en pleno rigor mortis la carne es un garrote de ahí empieza un proceso de maduración que va aumentando la terneza hasta los 10 días es muy grande la evolución de la terneza porque ahí es cuando las enzimas actúan destruyen las uniones que forman el rigor mortis y ahí la carne se va favoreciendo en lo que es terneza a partir de los 10 días en adelante ahí hay una evolución de terneza pero no es tan grande o sea que a partir de 10 días de maduración ya la carne ya empieza a tener unas características de terneza favorables pero ahí empieza el otro aspecto de lo que hablamos recién eso es la formación de sabores ahí empiezan reacciones químicas que ahí va en el gusto de cada uno de los 10 días en adelante yo aseguro que esa carne va a ser más tierna que una carne faenada hace 5 días después en la formación de los sabores nosotros hemos hecho pruebas yo he tenido hasta 6 meses en una carne envasada al vacío en la heladera común y la encuentro un gusto al limonado de repente que otra gente no lo encuentra entonces ahí entra un factor común de aspectos personales a mí por ejemplo particularmente yendo a la pregunta que hacía él con respecto a cuántos días a mí particularmente 45 días es carne que es de mi gusto o sea con 45 días de maduración la encuentro muy tierna y de los sabores a los que estamos más acostumbrados el uruguayo el uruguayo está acostumbrado a comer los sabores de la carne fresca por ahí en Europa una carne con 120 días de maduración está bárbara pero al 80% de los uruguayos promedio no les va a gustar porque lo van a encontrar como más que algún sabor como tipo de azufre como que no estuviese en su mejor exactamente entonces inclusive también sabores a carne de casa carne de yo que sé a hígado se les encuentran con 120 días pero para mí desde los 30 a los 45 la carne está espectacular por eso es un tema que es importante que la gente lo sepa porque hoy por hoy todavía tenemos gente que va a la gondola y no compra carne envasada vacío porque la ve oscura que es otro tema ¿no? o sea ¿por qué está oscura? y bueno porque le falta oxígeno la sacás de la bolsa la dejás 5 minutos expuesta y va a quedar del mismo color que la carne que está en la heladera entonces esas cosas entonces esas cosas que parecen para que estamos de repente trabajando en esto tanto los técnicos del instituto como nosotros que estamos en gastronomía son cosas que las manejamos todos los días pero que la gente común no lo sabe entonces de eso se trata ¿no? de información de dar conocimiento y que haya un buen manejo o sea características de lo que hablaban por ejemplo carne pica para mí carne de osobuco es espectacular para un montón de cosas más allá de un puchero ¿no? y es un poquitito de técnica conocer de qué se trata cómo está compuesta los porcentajes de lo que es la proteína cuánto tiene de grasa del tejido conectivo qué pasa con el tejido conjuntivo a la hora de que los ponemos a la temperatura y a la humedad en qué se transforma por qué los sabores cambian ¿no? entre una carne magra un lomo hecho a la plancha este ¿por qué? ¿por qué tiene ese sabor? ¿por qué? ¿qué reacciones? ¿qué es lo que pasa en una plancha cuando uno lo pone lo pone un lomo en la plancha o lo que pasa en la parrilla ¿no? ¿cuáles son esos sabores? o sea hay una reacción se llama la reacción de Maillard que se produce por la caramelización del azúcar entonces eso es lo que hace una la parte del pardiamiento y del crocante de la carne y después está en el caso de la parrilla el humo todo ese tipo de cosas y hay que y la gente son cosas que la gente hace naturalmente desde siempre pero que no tiene el conocimiento técnico para saber qué es lo que pasó ahí una vez que nosotros conocemos el producto y tenemos el conocimiento técnico para hacer otras cosas bueno empezamos a desarrollar una cocina mucho más amplia ¿no? la gente si es vacía es más fácil se pone en la aldea y está vacía y el pedazo que se compra así este camisero ¿cómo hace uno para madurarlo? ¿se ponga feo? bueno y ahí bueno ya hay temas que son o sea yo sé lo que hago el proceso de la carne tiene cuatro etapas nosotros lo llamamos IRMA porque para acordarnos la I es la irritabilidad nosotros cuando faenamos un animal ustedes van a ver que todos los músculos se empiezan a mover después aparece lo que es el rigor mortis el rigor mortis ahí se contraen todos los músculos la carne está dura después empieza el proceso de maduración y después ya vamos a lo que es alteración entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de prolongar ese periodo de maduración antes que antes que llegue a la alteración ese periodo el paso de maduración a alteración se da por dos procesos primero por el desarrollo de bacterias que sin ser patógenas son comunes cualquier carne que nosotros faenemos en buenas condiciones tiene de repente 10 a la 2 o 10 mil 10 mil bacterias por centímetro cuadrado esas bacterias no son patógenas pero son las que nos van a alterar la carne entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir poniéndole barreras para que esas bacterias no se reproduzcan y nos hagan más rápido la carne una de esas es el vacío las bacterias alterantes se reproducen cuando tienen oxígeno si nosotros le sacamos el oxígeno esas bacterias dejan de reproducirse y van a aparecer si otras bacterias que no precisan oxígeno que son las que de repente van a dar la transformación de los labores la temperatura es otro nosotros al bajar la temperatura las bacterias son muy hábiles se desarrollan a la temperatura del cuerpo humano porque están hechas para reproducirse entonces cuando nosotros vamos bajando la temperatura ellas enlentecen su proceso de reproducción o sea esos son los dos parámetros que nosotros estamos trabajando para alargar la vida útil de la carne yo en una carne fresca tanto como en una carne envasada al vacío es muy difícil decir una duración sin saber las condiciones que fue faenada por ejemplo no es lo mismo lo que yo decía una faena en un instalación frigorífico que de repente tenemos una contaminación de mil bacterias ¿no? nosotros tenemos el parámetro nosotros trabajamos el logaritmo ¿no? cuando llegan a 10 a las 7 o sea 10 con 7 ceritos de bacterias por centímetro cuadrado ahí la carne ya empieza a estar alterada ¿no? entonces nosotros en una faena de un establecimiento frigorífico en buenas condiciones de repente tenemos una carne que sale con 10 a la 2 ¿no? de repente en una faena en un establecimiento rural ya partimos con una carga bacteriológica de 10 a la 5 ahí empieza la temperatura no es lo mismo una carne que estuvo todo un proceso de refrigeración nunca estuvo arriba de los 5 grados que las bacterias de ahí prácticamente no se reproducen que una carne que tuvo oscilaciones de temperatura entonces es muy difícil decir una carne yo me decís ¿cuánto dura una carne? yo te digo ¿en qué condiciones? entonces esa es la pregunta entonces por eso es lo que nosotros estamos fomentando eso compra en carnicería control el frío y eso nosotros la única manera de evaluarlo es sensorialmente nosotros tenemos lo que es color lo que es olor lo que es textura son los parámetros que nosotros podemos evaluar de cómo una carne está en el grado de maduración o ya está en alteración principalmente a nivel de consumidor es lo que es la presentación de color y olor entonces por ejemplo otra de las cosas que nosotros proporcionamos es cuando usted va a usar la carne si usted va a usar la carne en el momento que llegó de la carnicería compre carne sin envasar que no hay problema si la va a tener una semana si la compra la frecuencia de compra en una casa es ir al supermercado o ir a la carnicería cada 15 días ahí es una muy buena opción comprar carne en envasar vacío no la congele tampoco porque el vacío de por sí ya te prolonga la vida teniéndola en una temperatura controlada si el vacío por sí solo si luego lo pones a 40 grados vas a tener problema pero el vacío en una temperatura de heladera de entre 4 o 5 grados vas a tener la duración que estamos hablando hoy entonces ahí sí después sí si vas en productos más prolongados si vas a comprar hoy carne para fin de año congelala entonces ahí tenemos todos los es muy difícil trabajar con un producto biológico sin saber las condiciones en que fue en que fue mantenido dar una vida útil por eso nosotros uno de los grandes dilemas que tenemos es si en el supermercado tú ves una bandejita sin ponerle fecha de vencimiento no le podemos poner fecha de vencimiento porque no sabemos la historia previa de esa carne entonces lo que sí se pone fecha de envase gracias 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 gracias